Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. De poder tratar con ustedes de este tema tan importante y tan decidor. Ya van a ver por qué. Pero claro, para eso teníamos que también tener aquí un equipo decidor. Así que por eso estamos aquí reunidos con el hermano Gerardo. Salve María, hermano Gerardo. Salve María, hermano Juan Andrés. Qué alegría estar aquí nuevamente con ustedes. Una alegría poder compartir con todos los que nos acompañan de todas partes para continuar conociendo sobre nuestra fe, creciendo en el amor a Dios y a la Virgen Santísima. Bueno, ven al hermano Gerardo. Y no podíamos dejar de invitar aquí a nuestro queridísimo hermano Fernando. Salve María, hermano Fernando. Salve María, muchísimas gracias por la invitación. Y también, ustedes saben que para mí es una alegría estar con ustedes y participar también de estos podcasts. Y como decía el hermano, para crecer además en la fe y amar a nuestra Santa Iglesia. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, para introducir un poquito este tema, yo quiero pedirles a todos que se imaginen una escena. Imagínense que estamos en un avión, volando por los aires, con panoramas lindísimos que vemos por la ventana. Incluso el avión, bueno, un avión cómodo, no como los que nos toca viajar, pues, con esos asientos un poco, ¿verdad? Poco cómodos y muy apretados. Pero imaginemos un avión bien cómodo. Con ventanas grandes, con sofás. Tenemos la alegría de que, bueno, dentro del avión, pues, están nuestra familia, están nuestros amigos. Y estamos, pues, muy felices. Quizás compartiendo, comiendo. Pero de repente, escuchamos que, por los parlantes del avión, la voz del capitán. Y el capitán, pues, pregunta si se encuentra el pasajero o tal. Y él dice nuestro nombre. Levantamos la mano. Y se acerca el capitán hasta nosotros y nos dice, bueno, quería hacerle una propuesta. Y es la siguiente. Acaba de haber un gran desastre allá abajo en la tierra. Y solo hay una persona que puede salvar a la humanidad. Y esa persona es usted. Pero para salvar a la humanidad, usted tiene que ponerse este paracaídas, dejar esta comodidad que está aquí y saltar al vacío. A lo desconocido. A lo desconocido. Exactamente. Nunca mejor dicho, a lo desconocido. No sabemos qué nos va a pasar. Y tenemos dos opciones. Una es coger ese paracaídas, ponérnoslo, encomendarnos a Dios y saltar para poder salvar a la humanidad o quedarnos, pues, en nuestra comodidad allá. ¿Verdad? Con todos esos placeres, todas esas buenas compañías. Todo ese, digamos, ese atractivo que había ahí, esos bellos panoramas. Pero, a decir verdad, no sabemos qué es más bello. Porque el hecho de saltar también, yo creo que se ven mejor los paisajes. Dejamos de escuchar el ruido del avión, de los motores. ¿Y por qué hacemos esta introducción? Porque más o menos eso pasó con un joven. Y más o menos eso pasa con muchos jóvenes en los días de hoy. Cuando Dios llama a alguien a su servicio o para una gran misión, es prácticamente eso lo que hay que hacer. Es difícil, porque es saltar a lo desconocido, es, digamos... Abandonar mil comodidades. Exactamente. Y como, y digamos, no estamos hablando de que había pecado en el avión. Era un ambiente bueno. Era un ambiente bueno, un ambiente sano. Pero hasta eso había que abandonar para ir a salvar a la humanidad. Por un bien mayor. Exactamente. Y ese es propiamente el tema de hoy. Pero nosotros, los jóvenes, pues necesitamos de ejemplos, ¿no? Necesitamos de ejemplos. Y por eso evocamos aquí en este podcast, en este episodio, un gran ejemplo para toda la juventud, que es el ejemplo de San Francisco de Asís. Fenomenal. Un hombre que podríamos decir que salvó a la humanidad, salvó a la iglesia, salvó a la cristiandad. ¿Verdad? Con un hecho parecido al que acabamos de narrar, solo que, pues en su época no había aviones, no había nada de eso. Pero quizás las comodidades de su época eran mucho mayores que la comida que puede haber en un avión, por más que era un avión súper confortable que acabamos de describir. Exactamente. Era otra época completamente, donde los lazos familiares incluso eran más fuertes todavía. Donde las riquezas. Ser rico en aquella época valía mucho más que ser rico en los días de hoy. Él era de una familia riquísima, ¿no es verdad? Y, bueno, él tuvo que dejar todo eso para salvar a la iglesia. Hermano Gerardo, yo creo que, bueno, ahora es su turno de contarnos un poco cómo así. ¿Cómo es así que él salvó la iglesia? ¿Cómo así? Explíquenos, por favor. Bueno, apenas para... Bueno, después de esta morreria de su introducción, me tenía a mí también así. ¿Qué iba a pasar? Exacto. Tomando agua. Me sentía tirándome al vacío también. Bueno, San Francisco de Asís, de hecho, él recibió como nombre de pila. Su nombre de bautismo era Juan. Pero después le comenzaron a apodar, digamos, sin ánimo despectivo, de Francesco por el francés. Entonces, era como que... Ese era el nombre que le fue quedando. Y él nació en 1182 en Asís. Era hijo, como usted bien lo mencionó, nació en una familia muy acomodada. Su padre era un excelente comerciante, bien conocido. Pietro Bernardone, que después pasa a la historia, ya lo veremos aquí en el transcurso, del podcast. Y su madre también era una familia muy noble. Entonces, se podría decir que tenía comodidades, pues, envidiables para la época de él. Sobre una cosa que el nombre de Francisco, que también se va a engajar en la historia que usted está contando, para que veamos el prestigio que tenía Bernardone, etcétera, que le puso a Francisco porque él era un comerciante muy exitoso. Y él fue a Francia. Y le fue tan bien en Francia, y que ya el hijo, ya tenía el nombre de Juan, ya habían escogido el nombre y todo, le fue tan bien que en honor a esos buenos negocios que hizo en Francia, le puso Francisco, el Francesco, ¿no? El francés. Pero para que veamos como, ¿no? Para que veamos el prestigio que tenía esa familia y por el significado del nombre de Francisco. Francisco como es todo lo contrario a lo que después vamos a ver. Interesante. Otro día, otro día. Sí, un dato bien. Eso no me lo jodía. Y bueno, apenas como para tener así de entradita un panorama general, fue un hombre con una vocación grandísima que incluso el papa de la época, Inocencio III, cuando él ya estaba un poco mayor, él tuvo una visión, un sueño que fue una visión, en la que se daba cuenta que la iglesia se estaba desmoronando. Y en este sueño veía dos personajes que sustentaban e impedían que la iglesia cayera destruida. Uno de estos personajes era San Francisco de Asís. Qué bárbaro. O sea, imagínese lo fuerte de esa escena. O sea, ver que la iglesia, claro, él veía seguramente un edificio que representaba a la iglesia en sí, ¿no? Es que él veía, el papa veía la iglesia de San Juan Letrán, que San Juan Letrán es una de las cuatro basílicas mayores de Roma, pero la San Juan Letrán es la iglesia del papa, o sea, es la catedral del papa. No es San Pedro, como uno se imagina, San Pedro, Vaticano, etcétera, no. La iglesia donde está el trono del papa, donde él, digamos, ejerce su gobierno y su enseñanza, es San Juan de Letrán. Y él veía la iglesia de él que se estaba desmoronando. Era la iglesia universal que se estaba desmoronando. Qué bárbaro. No solamente una iglesicita que había que restaurar y tal, tenía un símbolo muy importante. Ahora, no, ya con eso ve el grandísimo llamado que se posaba sobre aquel joven que vivía en una familia en la que no le faltaba nada. Qué bárbaro. Y él, incluso hasta el padre, más de alguna vez, en fin, él tenía cierta tendencia, obviamente, gozaba de estas riquezas y a veces medio malgastar las cosas. Entonces, era también el papá a veces lo reprendía, ¿saben? Entonces, eh... Es que era un chico muy alegre. Era un chico muy alegre. Muy alegre, muy... Inclusive, las diversiones que él tenía eran diversiones sanas, muy sanas. Y que todo el mundo quería estar con él. Estar con él, porque era muy alegre. Él sabía cantar, entonces, era muy agradable su convivio con él, estar con él. Y dígase de paso un detalle que poco se conoce al respecto de la vida de él, pero que nos va a dar la clave para entender muchas de las actitudes que él tomó más adelante. A él, ya desde jovencito, le encantaba la caballería. La caballería, qué impresionante. En esa época, pues, estábamos en plenas cruzadas y tal, entonces, pues, claro, era un tema bastante vivo y a él le fascinaba, le encantaba. Incluso él fue a batallas, ¿no? Exactamente. Estuvo en batallas y tal. Y ya que le emociona... Exactamente, fue justamente en una de esas batallas que él fue tomado preso. Cuando su papá lo liberó de ese cautiverio en la batalla que hubo en Asís, él, después cayó enfermo y a raíz de esta enfermedad, él tuvo tiempo para meditar en lo que había hecho en su vida. Hombre, su vida, estamos hablando, él tenía 23, 23, 22 años, una cosa así, estaba súper jovencito. Y él se dio cuenta cómo era, como todo vacío en cuanto, está bien, hay diversiones, esto, como usted bien decía, eran cosas sanas. No es que eran pecaminosas propiamente, pero como que su corazón que aspiraba más... Pedía más. Exactamente, no se llenaba enteramente. Entonces fue ahí como cuando comenzó su proceso de conversión y de aproximarse cada vez más a Dios y fue un par de años después cuando él ya estaba rezando en una iglesia, en la iglesia de San Damián y cuando se da aquel hecho, me imagino relativamente conocido por todos, delante de un crucifijo en el cual siente, oye una voz de nuestro Señor que le pide que restaure su iglesia. Qué impresionante. Que se tire con el paracaño. Ahora, perdón, discúlpeme porque fui yo el que lo interrumpí y por eso quedó un poco... Pero, tanto la iglesia de San Damián estaba como que en ruinas, ¿no? Donde él escucha esa voz. Sí, físicamente, exactamente. Y él tiene como que un dilema, ¿será que se refiere a restaurar la iglesia en sí? ¿O se refiere a restaurar la iglesia en general? En cuanto a institución o en cuanto a la iglesia que él estaba viendo. Ajá, pero también hace, por así decir, un paralelo con el sueño del Papa. Exactamente. Que el Papa, bueno, fue ahí donde le interrumpí, perdón, que el Papa veía a la iglesia desmoronándose y él y otro personaje que ya lo vamos a mencionar la sostenían, ¿no? Exactamente. Entonces, como que está ese gran paralelo de ese hombre llamado a sustentar la iglesia. Fue esa su vocación. De hecho, la cumplió magníficamente, como lo vamos a ver más adelante, pero usted lo ha descrito excelentemente, llamado a sustentar la iglesia. Obviamente, eso le requeriría, le exigiría muchísimas renuncias, muchísimos sacrificios, muchísimos sufrimientos. Y, pues bueno, de hecho, fue lo que ocurrió cuando él estando en esta iglesia, escuchó, sintió ese llamado de parte de Dios y lo tomó directamente al pie de la letra. Entonces, fue, como bien decía el hermano Juan Andrés, la iglesia estaba de verdad desmoronándose, el edificio como tal. Fue y vendió, que era el Papa, el comerciante de telas y no sé cuánto más, vendió un montón de telas que el Papa tenía en sus almacenes y con ese dinero se lo entregó al párroco para que restaurase la iglesia. Y ahí tenemos un dato muy lindo de la generosidad de San Francisco, esa generosidad de la iglesia, generosidad, como Dios ama al que da con alegría y al que no mida esfuerzos en el momento de darle. Y dígase de paso, de paso, y vale la pena centrar bastante este punto, esto le costó un grandísimo disgusto de su padre. Qué bárbaro. Y su padre lo comenzó a maltratar físicamente por haber vendido, en fin, porque estaba malgastando sus bienes, o sea... El patrimonio familiar estaba... El patrimonio familiar, exactamente, lo estaba destrozando. Si no estoy mal, lo llamó de ladrón, le golpeó y lo tiró en un sótano, ¿no? Y lo enllabó. Lo dejó ahí, exactamente. Se ha preso, prácticamente. Prácticamente. Secuestrado. Exactamente. Y fue la mamá quien fue en su rescate, en ese momento y San Francisco después de salir de ese cautiverio en el que su papá lo había tenido, va nuevamente a la iglesia de San Damián. El papá lo sigue y lo comienza a agarrar de puñetazos a golpe limpio en esa misma iglesia. O sea, ustedes vean cuánto costó a San Francisco ya ese primer paso en su conversión, ese primer paso en su generosidad. Diría uno, ya era un desmentido para su vocación. O sea, Dios me pide esto, lo hago y lo primero que recibo son golpes. Y todo empeora. Y todo empeora, exactamente. Ahora, es interesante que usted haya mencionado eso porque, de hecho, muchas veces la persona se pone el dilema, ¿no? Bueno, tengo pros y contras. Entonces, tiene que escoger, ¿no? Pero, cuando es Dios quien pide, saber que los pros van a ser siempre. Siempre va a haber pros. Exactamente. Y no va a haber ningún contra. ¿Por qué? Porque está en las manos de Dios y Dios no se deja vencer en generosidad. Y del otro lado puede ser que hayan pros, pero también hay contras. Así que, bueno, pero antes de entrar ya propiamente en este dilema, yo creo que la gente también está un poco queriendo saber quién era esa otra persona. ¿Era un amigo? ¿Él tenía un amigo? ¿O cómo? ¿Quién era esa persona, hermano? Fernando, ¿usted podría decirnos un poco quién era esa otra persona y cómo y si se conocieron o no? Del sueño del Papa. Sí, perfecto. Él, de hecho, soñó con dos personajes que sostienen la iglesia. Y el otro personaje es este Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán y San Francisco eran contemporáneos y se conocieron. Y el hecho de cuando se conocieron es muy interesante. Es muy interesante porque fue en Roma. ¿Qué pasa? O sea, que ya San Francisco ya se había convertido, ya estaba decidido tal y él va a Roma. Él va a Roma y él va a Roma justamente para que el Papa le aprobase la orden. porque ya había fundado los franciscanos, ya estaban las ideas, todos los fundamentos, tal. Y él fue y el Papa el día anterior al tomar contacto con San Francisco había tenido ese sueño misterioso, el sueño de sostener la iglesia. Entonces el Papa cuando lo vio dijo, ah, es este, es este aquí, es este aquí. Pero bueno, ahí él, San Francisco estaba rezando en una iglesia de Roma y estaba rezando así y de repente tiene una visión. Era un gran místico, San Francisco era un místico pero de primera categoría. Él tiene una visión y él escucha y ve a nuestro Señor que está pronto a castigar el mundo por los pecados. Estamos hablando del siglo XII, final del siglo XII y por los pecados del mundo tal y él escuchaba como yo no porque este mundo no se lo merece, vamos a castigar esto, vamos a hacer tal castigo, tal castigo así, asado. Y ahí escucha a nuestra Señora que dice, hijo mío, yo te pido misericordia, clemencia, porque yo voy a suscitar dos apóstoles que van a solucionar estos problemas y van a, por así decir, subsanar y curar a la humanidad y proteger la iglesia y tal. Y ahí San Francisco, en esa misión, él se ve. Se ve, ajá. Sí, él dice, yo me distinguí, me reconocí ahí en la visión, pero el otro apóstol no sé quién era porque no lo conocía, no sé quién era. Y ahí, bueno, desaparece la misión, la visión, tal. Al día siguiente, en otra iglesia, en otra iglesia, él está rezando así y de repente está rezando delante del Santísimo, tal, y siente una mano en el hombro, así, ¿no? Y él, ¿quién será? No sé qué, mira así y dice, hermano mío, este, yo te conozco, contigo haremos, tenemos una misión muy importante y nosotros dos unidos jamás vamos a ser, vamos a ser vencidos y nosotros vamos a cambiar la historia y ahí, ahí cuando lo ve, es el que ya me ha visto la visión. Qué impresionante. Y ¿qué pasa? ¿Y Santo, qué pasa? Que Santo Domingo también había tenido la misma visión en otra iglesia o en otro lugar, no me acuerdo ahorita, pero había tenido la misma visión y vio a San Francisco y estaba por Roma, Santo Domingo, dirigiéndose a esa iglesia y ve a entrar a San Francisco, lo voy a entrar. Dice, es el de la visión. Entonces, ahí cuando, entonces lo sigue y ahí fue que lo, que lo abraza y tal y es muy bonito. Se dan propiamente un abrazo. No, y se abraza, se dan un abrazo y sabe que el Dr. Pliño, escuchando esa historia, él dice que era un abrazo, ¿por qué se abrazan? Dice el Dr. Pliño. El Dr. Pliño dice, ¿por qué se abrazan? Porque eran dos personas que tenían un mismo ideal. Qué bonito. Eran dos personas que amaban el mismo ideal. Eran dos personas que eran súper semejantes, justamente porque amaban ese mismo ideal que era amar a Dios, etcétera, y restaurar la iglesia y tenían la misma visión, prácticamente. Entonces, ahí, eran súper semejantes, pero al mismo tiempo, súper desemejantes. Él decía, no hay nada más semejante que dos santos y nada más desemejante que dos santos. De semejanza, ¿por qué? ¿Por qué no se parecían? ¿Por qué se contradecían? No, porque se complementaban. Qué bonito. Que se complementaban. Muy bonito. O sea, no es que se, digamos, son dos cosas que, como usted dice, no es que se chocan, sino que son diferentes pero se apoyan mutuamente, se ayudan entre sí. Exactamente. El Dr. Pliño decía, eran dos almas mariales. Eso es muy bonito, eran dos almas mariales. ¿Por qué? Porque uno era un gran defensor de la Inmaculada Concepción, San Francisco de Asís, era un defensor de la Inmaculada, antes, muchísimo antes, estamos hablando siglos antes, de cuando fue a proclamar el dogma y Santo Domingo, el propulsor del rosario. Qué bonito. Entonces, decía, son dos cosas que es diferente en Inmaculada Concepción y el rosario, son diferentes pero se complementan. Claro. Se complementan perfectamente. Entonces, él decía una cosa muy de opinión, era como que las manos de Dios que se estrechaban en la tierra. Qué interesante. Y que eran San Francisco y Santo Domingo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí nació una amistad impresionante entre los dos porque fueron los que después cumplieron con ese, con el sueño del Papa de restaurar la iglesia, sustentar la iglesia, etcétera. Qué bonito. Y no, y sabe, hermano Fernando, que hablábamos de los pros y de los contras, ¿no? De los pros de seguir el llamado de Dios es ese, ¿no? Encontrar verdaderas amistades, ¿no? Porque no hay mejor amistad, como usted decía, que propiamente tener el mismo ideal. Exactamente. Y es una amistad enteramente pura, enteramente de Dios, enteramente por el mismo camino y que le complementa a uno, ¿no? O sea, propiamente quien sirve a Dios puede decir que de verdad que las amistades que uno encuentra son insuperables, ¿no? y había un escritor francés que él decía las personas que se aman no son aquellas que se miran mutuamente, sino que miran para el mismo lado. Y aquí San Francisco y Santo Domingo se amaban, ¿por qué? Porque miraban para el mismo lado. Y ese encuentro es un encuentro que eran desiguales, pero un encuentro armónico. Porque, bueno, usted lo puede decir mejor que yo, que un acorde, las notas son desiguales, dom y sol son desiguales, pero cuando suenan juntas dan una armonía. Entonces son cosas que se complementan. Y ahí me parece una cosa súper interesante. No, no, y después usted hablaba de cómo, hablábamos de cómo ellos dos sustentaron a la iglesia y de hecho podemos decir que ellos retrasaron por 200 años el protestantismo, ¿no? Increíble eso. Porque ya en la época de ellos había una tendencia y habían ideas, eso es muy importante tenerlo en cuenta, tanto tendencias como ideas en ese sentido. Y gracias a la fidelidad de ellos, el plan del demonio que comenzaba con el protestantismo para luego seguir con más cosas, se retrasó 200 años. Gracias a la fidelidad de ellos dos, o sea, son propiamente dos personas que saltaron del avión y salvaron y cumplieron eximiamente la misión, Exactamente. y retrasaron por así decir 200 años el protestantismo, ¿no? Ahora, usted hablaba tanto de cómo las semejanzas y las desigualdades, podríamos decir que propiamente San Francisco luchó en el campo de las tendencias. Exactamente. ¿Verdad? Porque él propiamente, él brilló por dos virtudes, la pureza y la humildad, ¿no? Podríamos decir que son justamente las dos virtudes por las que la Santísima Virgen también brilló, ¿no? Exactamente. Y que, por así decir, son lo opuesto a eso, serían los dos pecados por los cuales brilló el demonio también. Brilló, digamos. Se apureció. Se apureció al demonio, que es justamente el orgullo y la sensualidad, que podríamos decir que es lo que dio origen al protestantismo también. Exactamente. Porque usted se da cuenta del orgullo, ah, sí, ¿cómo así que un papa tiene que venir y enseñarme doctrina? Yo interpreto la Biblia como yo quiera. También sin contar con los desórdenes morales, ¿no? Poder divorciarse, poder tal, todo que son, digamos, el origen del protestantismo. Y por otro lado, Santo Domingo, él luchó contra las ideas. Nosotros nos damos cuenta de los dominicos, palo contra las ideas y son, bueno, la orden de los predicadores, tal y todo. Y podemos ver esos dos aspectos, ¿no? Que uno en tendencias, otro en ideas, uno con la Inmaculada, otro con el Rosario, pero como esa amistad y esa unión que salvaron a la iglesia, ¿no? ¿Cómo estaba? No, no, pero el otro opinión justamente también cuando él lo de ese abrazo y tal y el encuentro, ¿qué pasa? Que después ellos dos fueron a San Juan de Letrán, fueron a una misa, tal, y había un predicador famosísimo, que era Carmelita, este predicador que se llamaba Fray Ángelo. Y después, él murió martes, este Fray Ángelo, en Turquía. Y cuando Fray Ángelo estaba en un país, era un orador así espectacular, extraordinario. Y entonces estaba un montón de gente en San Juan de Letrán y estaban los dos, San Francisco y Santo Domingo, escuchando el sermón y ahí cuando él los ve, ahí para, está un silencio y proféticamente, estos dos que están aquí van a salvar la iglesia. Impresionante. Impresionante. Fue una revelación. Fue una emoción de la gracia, una inspiración. Pero lo bonito es que después, ellos después salen los tres juntos, San Francisco, Santo Domingo y este santo también, no está canonizado, pero es mártir, murió mártir después. Y Santo Domingo le dice, y tú, en la salida, tú vas a morir mártir. Qué impresionante. Imagínense qué época donde se juntaban tres santos. Y en la puerta, y porque eso explica mucho lo que usted estaba comentando, de salvar a la sociedad y atrasar el protestantismo, perdón, había un leproso en la puerta de San Juan de Trán. Había un leproso y el leproso era hoy en día, era una enfermedad que en la época era, bueno, hasta hoy en día, hoy en día hay cura, pero en la época hay cura, incurable y es, hoy en día hay que tener muchísimo cuidado porque es muy contagioso, etc. Estaba un leproso ahí y lo que decía, San Francisco de Asís representaba lo que decía la tendencia y el amor de Jesucristo, la caridad. Santo Domingo, las ideas, la teología, la lucha contra los herejes, contra las ideas, porque fue que fundó los dominicos, los predicadores, predicar la verdad, tal. Y San Ángelo, digamos, no sé si sea santo, pero el mártir, también, justamente el martirio, llevar la caridad a lo máximo que dar la vida por nuestro Jesucristo. Ellos tres, reunidos ahí que representaban todo eso, miraban al leproso y le dicen y lo curan, miradosamente, le dan una bendición a los tres y lo curan. Y ahí entonces su opinión decía, el leproso significaba la civilización cristiana, que estaba en decadencia, que estaba ya el germen del protestantismo. Pero ellos tres, San Francisco, sobre todo, y Santo Domingo, curan a la sociedad. Qué bonito, qué bonito. Impresionante. Así que bueno, estamos ya llegando hasta al final de nuestra primera parte. Pero bueno, ya vimos ese, el llamado de San Francisco, cómo él tuvo ese llamado de salvar a la, a la cristiandad en su época. Imagínense, qué triste que él hubiese dicho que no. Seguramente, la historia sería otra. Ahorita estaríamos mucho peor. No sé, no tengo idea de cómo estaría la civilización ahora si no hubiese San Francisco y Santo Domingo, hubiesen dicho su sí, hubiesen saltado de ese avión, se hubiesen entregado por entero en las manos de Dios, la historia ahorita sería otra. Así que en el próximo segmento, después de nuestra pausa comercial, pues ya vamos a entrar propiamente en ese sí de San Francisco, en cómo él, esa lucha que él tuvo que llevar a cabo y también los premios que Dios le da a alguien que dice sí, ¿no? Que mucha gente piensa que bueno, abandonan todo, pierden todo, ¿pero qué? ¿Solo en el cielo? No, Dios no se deja ganar en generosidad. Así que nos vemos después de nuestra pausa comercial. No se vayan. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil, haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza, Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. En nuestra primera parte estuvimos hablando un poco de la gran vocación de San Francisco de Asís y cómo pues existe ese dilema de la entrega a Dios, del abandonar todo y decir sí y cómo San Francisco pues dijo ese sí y salvó a la cristiandad, salvó al mundo y retrasó 200 años el protestantismo, ¿no? Pero bueno, una vez que nuestro episodio estamos tratando de él, de San Francisco, dando, mostrándolo como ejemplo para la juventud, me parece muy importante ese, centrarnos en ese hecho, ¿no? Ese hecho que propiamente fue donde él tuvo que por así decir saltar del avión. Exactamente. Y podríamos hacer una pequeña composición del lugar si me permiten de lo que significó eso. Recordemos que Asís es una ciudad pequeña una ciudad en aquella época todo el mundo se conocía. Sí, claro. Y especialmente ellos eran muy conocidos. Eran muy conocidos. Exactamente. porque era una familia pues muy rica. Quizás era el mejor comerciante de Asís, Pietro Bernardones, papá. Seguramente. Y bueno, yo creo que antes tendemos que, por así decir, mostrar los personajes del cuadro, por así decir. entonces, de un lado tenemos a la Santa Iglesia, a la Iglesia representada incluso por el Obispo del local. Ya vamos a explicar por qué estaba ahí el Obispo y por qué estaba toda esa gente reunida ahí. El Obispo con demás sacerdotes en el centro a San Francisco, nuestro personaje principal. y del otro lado podríamos decir a todos los Bernardones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, hasta hoy en día pasa eso. Están los gremios, ¿no? Están el gremio. Por ejemplo, no sé si han escuchado, en Brasil pasa mucho las personas que van en moto se protegen mutuamente. Si ven a alguien que va en moto accidentado, pues todos los demás que van en moto paran para ver, se preocupan. Si ven que hay un carro que está molestando mucho a los que van en moto, pues le rayan. Entre ellos como que se protege. Y lo mismo pasa en varias profesiones, ¿no? Y entre los comerciantes, entre todos ellos se protegían. ¿Por qué? Bueno, tenían la misma... Hablábamos del ideal, de cómo el ideal une, ¿no? Cuando todos están con el mismo ideal de ganar dinero, pues entre ellos ven cómo hacen para ese ideal, digamos, protificar. Exactamente. Podríamos decir que esas personas también eran cristianos. No eran, por así decir, pecadores públicos. No eran personas, digamos, propiamente malas en cuanto sí, en cuanto tal, digamos. Perseguidores de la iglesia. Al contrario, incluso gente que iba a misa, comulgaba, se confesaba, sacramentos. Seguramente rezaban también, ¿verdad? Pero eran personas que, digamos, sin llegar a afirmar propiamente que estaban en pecado mortal, pero eran personas que no admiraban la virtud y que no estaban dispuestos a dar todo, a poner a Dios en el centro de sus vidas. Claro. Buscaban mucho más los bienes del cuerpo, ¿no? Exactamente. Digamos, una tendencia exagerada a la búsqueda del dinero, una tendencia exagerada a los placeres, que digamos, sin propiamente decir que estaban en pecado mortal, pero ese estado de espíritu, por así decir, digamos, es un caldo de cultivo para el pecado mortal. Entonces, comentaba, perdón, una cosita rápida, comentaba el doctor Plinio, aquellos que tienen todos los bienes del cuerpo, es señal de que le faltan todos los bienes del alma, decían. Y eso se va a manifestar ahí justo en lo que sucedió. Exactamente. Perdón, interno. No, 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 al contrario, muy bien puesto al principio. Y realmente es eso, es gente que no amaba la virtud, que no amaba a Dios sobre todas las cosas y que tarde o temprano caerían en pecados si continuasen así. A tal punto que ven que un hijo, por así decir, deja en mal a la familia, abandonando todo, portándose, digamos, a su forma de ver de una manera extraña. ¿Qué le pasó? Le lavaron el coco. O sea, si hablaste nuestro lenguaje de siglo XXI le dió eso, a este le lavaron el coco. Le lavaron el coco. Y dejó todo, le robó al papá, porque ¿qué pasa? El papá decía que le había robado, le había robado las telas para irlas a vender para darle el dinero al padre. Y el papá estaba tan indignado que le hizo un proceso a San Francisco. Fue donde el alguacil pedirle que lo metiera a preso y que le devolviera todo el dinero. Increíble. ¿Qué pasa? El alguacil le dijo, mire, no me parece que sea lo más prudente. No, tiene que ser así. Y el alguacil no hallaba como decirle no. Pero como San Francisco decidió servir a Dios, ahí la iglesia lo protegía. Dijo, mire, yo ahora no lo puedo juzgar porque él decidió servir a Dios. Entonces, por un decreto, del papa, que tenemos una ley de aquí, de la ciudad de Asís, tiene que ser juzgado por el obispo. Es impresionante. Y entonces, ahí donde todo se reúne ante el obispo, donde va a ser juzgado. Y ahí es donde estamos en ese dilema. De un lado, todos los Bernardones, que todas las personas que pensaban como Bernardone, que tenían ese mismo espíritu y que lo estaban apoyando. Porque en el fondo también era un traje para ellos. ¿verdad? Porque San Francisco, con su actitud, él estaba proclamando, él estaba cantando, él estaba, por así decir, diciendo lo opuesto de todo lo que estaba pasando en la sociedad. Recordemos que él estaba propiamente cambiando el rumbo de la sociedad, que estaba vuelta hacia todos sus placeres. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, la iglesia protegía San Francisco y San Francisco en el centro. Ahora, esos personajes podrían ser los Bernardones, podría ser que ni siquiera estuviesen hablando entre sí, a lo mucho cuchicheando, ¿no? Hablándose al oído. Y es justamente lo que pasa muchas veces cuando alguien quiere seguir a Dios. Que todas esas personas, digamos, los Bernardones del siglo XXI, también hacen eso. Quizás no salgan públicamente a hablar contra. No te atacan directamente. Pero uno siente como cuchichean, ¿no? Uno siente como después platicamos, a solas hablamos, mira eso, no sé cuánto. Y es una situación súper tensa, ¿no? Uno ve como no se siente el apoyo de las personas que deberían de apoyar. Y van, mal que mal, van creando un ambiente hostil a los a los San Francisco. a los que quieren seguir la voluntad de Dios. Exactamente. Ser mal visto, ser ridicularizado. Y ahí es donde llega propiamente el punto auge, donde San Francisco, para que ustedes vean el auge de su radicalidad, él se quita la ropa y se la devuelve al papá. Qué impresionante. Y dice, a partir de ahora ya puedo rezar con toda propiedad, Padre nuestro que estás en el cielo. Qué interesante. Qué bonito. Y el obispo se quita su capa de obispo, lo cubre, como diciendo, la iglesia te protege, la iglesia te cubre. Dios te protege, Dios te cubre y no te va a faltar nada. Porque Dios está contigo, Dios te va a proteger y Dios, digamos, va a solucionar todos tus problemas. Ya él, como verdadero Padre, te va a tomar enteramente y va a ver que no te falte nada. Entonces, nos vemos que es propiamente ese, digamos, esa rajadura donde él propiamente salta del avión y ya la primera es Dios protegiéndolos. Y es un acto de él, de San Francisco, de una fidelidad impresionante. Porque es lo que estábamos diciendo, o sea, él podía, tenía dos opciones, o seguir los Bernardones o seguir lo que Dios estaba pidiendo y lo que siempre lo que estábamos diciendo desde que comenzamos. Si hubiese seguido Bernardones, ¿cómo la historia sería otra? No, y nadie lo conocería. Y nadie lo conocería. Y a Bernardones lo conocemos por San Francisco. Si no, tampoco. Pero si no, tampoco lo conoceríamos. Increíble. Y entre tanto, hoy en día, para que ustedes vean como las personas que dicen sí, yo creo que no hay una sola iglesia en el mundo donde no tengan una imagen de San Francisco, donde no lo conozcan. Es uno de los santos más conocidos, a quienes más devoción le tienen. Es un hombre conocidísimo y bueno, famosísimo gracias a San Francisco de Asís que dijo sí. Entonces vemos como es un pro también, digamos. No es que uno lo haga porque va a ser conocido, pero hasta eso Dios lo permite, ¿no? Y eso sin contar los dones y las gracias que Dios le da a San Francisco. Por ejemplo, hermano, no sé si usted nos podría hablar un poco de algún don especial de algo que Dios le haya dado especialmente a San Francisco. O sea, sí, con mucho gusto, pero tiene que dar algo para la historia de los Bernardón y tal. Cruz se pone a pensar San Francisco antes de su conversión, por ejemplo, cuando él también era soldado y no sé qué, fiestero, entre mil comillas, ¿no? Entendamos. Fiestero de la época que no es el fiestero de hoy en día. Pero bueno, imagínese en la cabeza de él. ¿Será que él pensó alguna vez en ese periodo yo voy a ser un Francisco de Asís, voy a ser un religioso, voy a ser un fundador de una orden religiosa en la cual va a cambiar el rumbo de la historia? ¿Será que él pensó eso alguna vez? O nosotros, por ejemplo, cuando somos pequeños, ¿qué quiere decir cuando sea grande? Médico, abogado, bombero, astronauta, policía. ¿Qué estaría pensando San Francisco en su niñez? Que después no existían los bomberos y tal, pero ¿qué estaría pensando? Un comerciante, un no sé qué, un soldado y tal. Ahora, él nunca se habrá puesto en la cabeza de ser un San Francisco de Asís, un fundador de una orden religiosa. Pero, por así decir, en la cabeza de Dios sí estaba. Ajá. En la cabeza de Dios sí estaba la vocación de él. Y en el momento en que Dios se la revela, él lo acepta de todo corazón y al 100% y dice, no, esta es mi vocación. Y por ser fiel a eso, él justamente tiene un montón de, como usted dice, un montón de gracias, un montón de dones, etcétera, etcétera. Pero qué bonito eso que usted dice, hermano, porque muchas veces los grandes santos, las personas que tienen un llamado, no se ponen el problema desde pequeños, ¿no? No. No es de que, ah, yo ya desde chiquito celebraba misa. Sí, hay muchos que sí, sí, pero a veces hay también muchísimos que no. Personas que llevan su vida, pero de repente, ¡ping! Es el capitán que llega y les dice, mire, Dios irrumpe en la vida de uno, así, mira, tiene que saltar y salvar la humanidad. Yo que pensaba, pensaba, pensaba llegar al destino, tranquilo, está toda mi familia esperándome, tal, no, tiene que salvar la situación. Y, perdón, antes de que cuente la gracia, también un detalle que me parece interesante resaltar, eh, cómo Dios fue conduciendo, fue, eh, mostrando el camino a San Francisco, con gracias, sí, pero también con perplejidades muy grandes. Sí. Es decir, no tengamos miedo en el momento en que aparece una perplejidad, un, que un puente se cae, que un muro se nos pone enfrente, hace parte del camino, de seguir, eh, realmente, con fidelidad a Dios, el querer unos, de repente saltar un puente que se ha caído, lanzarnos al vacío, como bien comentaba al inicio el hermano Juan Andrés, pero es bonito, al mismo tiempo de prestar atención a las gracias, no dejarse amedrentar por las, en fin, por este tipo de dificultades que vayan surgiendo, porque en esas dificultades está la mano de Dios dirigiendo nuestras vidas, dirigiendo nuestras almas. Exactamente. Y si usted se pone a pensar, esas perplejidades también son un premio, también son un pro, porque es la forma que Dios tiene de aumentar el mérito de la persona, de probar propiamente su amor y de darle méritos y valor. ¿Sabe que hay una historia, parece que me estoy desviando, lo voy a contar apenas rapidito, de un santo que tuvo una pelea con el demonio, y no fue solo un demonio, fueron varios demonios que lo dejaron casi muerto. Y de repente cuando ya estaba por morir así, tirado, se le aparece nuestro Señor Jesucristo, le dice, señora, ¿dónde estabas? Y le dice, estaba dentro de ti viéndote luchar. Impresionante. Dios lo quería ver luchar. Qué bárbaro. Sosteniéndote y ayudándote, y es eso, en esas perplejidades, en esas luchas. No dudemos que está Dios ahí luchando con nosotros, ¿no? A la par o dentro, todavía. Pero no, es increíble. Bueno, lo que decía Santa Teresita, ¿no? Todo es gracia. Todo es gracia. Inclusive cuando las cosas van bien, es gracia. Y cuando van mal, también es gracia. Porque hacemos el mérito, Dios está con nosotros luchando a nuestro lado, etcétera, etcétera. Y los apóstoles cuando dicen, bueno, Señor, nosotros hemos abandonado todo, ¿no? Y qué premio vamos a tener. Y nosotros le dice, ¿van a tener el ciento por uno aquí en la tierra? No, perdón, van a tener aquí, ¿cómo era la frase? Sí, es el ciento por uno aquí en la tierra. Y después, después mucho mejor la vida eterna, pero con persecuciones. Ajá. O sea, con dificultades, con mil cosas. Bueno, eso lo decía mucho Monseñor Juan, nuestro fundador, ¿no? Porque él tuvo una misión parecida a la de San Francisco de Asís. Sí. Imagínese que Monseñor Juan hubiese dicho que no, no existiría este canal, no existirían los heraldos del Evangelio, y quién sabe dónde estaríamos nosotros. Exactamente, dónde estaríamos nosotros y quién sabe en dónde estaría la humanidad. Digamos, no estoy aquí, pero digamos, es una persona llamada por Dios y que Dios le dio una misión, una vocación. Exactamente. Y él decía, bueno, yo dejé todo, nunca me imaginé que iba a tener miles de hijos. Nunca me imaginé que iba a tener tantos amigos. Nunca me imaginé, ¿me entiendes? Y ese se siente por uno aquí en la tierra y después el cielo, pero con persecuciones, con dificultades. Pero lo que comentaba en San Francisco, de cuántos dones él tuvo, muchísimo. Él, como decíamos, fue un gran místico, fue de todo. Pero él, yo creo que lo más impresionante de él es cómo él se asemejaba a nuestro Señor. Qué impresionante. Porque él decía, no me recuerdo qué, creo que el otro opinión decía, que es un santo. Un santo es la vida de Jesucristo que continúa en la tierra, pero personificado en un Francisco, en un domingo, en un monseñor Juan, etcétera, etcétera. ¿No? Eso es un santo. Es la vida de Jesucristo, está en el cielo, murió, resucitó, está en el cielo, pero él continúa viviendo entre nosotros a través de los santos. Y San Francisco, él era tan, él quería parecerse tanto a nuestro Señor, asemejarse tanto a nuestro Señor, porque eso es una cosa que es también teología, que la persona que ama a algo se transforma en el, en el, ¿cómo es? En aquello que ama. Entonces, él ama tanto a Dios que se transforma en Dios, sobre todo físicamente, inclusive. Entonces, él físicamente se parecía muchísimo a nuestro Señor. Y él tenía, por así decir, quería parecerse a nuestro Señor. Y inclusive dicen que él era el Cristo de la Edad Media, de tan, de tan, de tan semejante que era a nuestro Señor. Pero, él un día, y para parecerse más a nuestro Señor, él un día, estando, ¿sabe que yo pensaba que él los estigmas lo había recibido, ya de, se convirtió y tal, no, él dos años antes de morir recibido ese estigma. Él estando dos años antes de morir, estaba en el monte, Montalverni, y estaba justamente comenzando una novena, una, no, una novena, así a San Miguel, a San Miguel Arcángel. Que era súper devoto de San Miguel Arcángel. Y estaba rezando ahí a San Miguel Arcángel, haciendo ayunos, etcétera, y de repente él ve, tuvo una visión, que una especie de, un querubín, que se baja así, un querubín con alas, así, espectacular, lindísimo, y cuando llega adelante de él, curiosamente es un querubín, pero que está crucificado. Qué impresionante. Está crucificado y él se queda impresionado. Él decía, que una mezcla, cuando también leyó, leyó esa, la historia, él ve que una mezcla de alegría, por el querubín, pero al mismo tiempo, de tristeza, porque era, estaba crucificado, ¿no? De tristeza, no, la obra de tristeza, del sufrimiento, tal, alegría y sufrimiento, porque estaba crucificado. Y ahí se queda súper impresionado y en ese momento él recibe los estigmas. Qué impresionante. Tantos en las manos, en los pies, y en el costado. Y él, inclusive en el costado, le decía que tenía, era una cicatriz enorme, aquí en el costado, y en la cual, muchas veces sangraba. Sangraba, y en los estigmas, él los trataba de cubrir, ¿no? por humildad. Pero a veces, Dios igual, se los hacía, se los hacía ver y la gente quedaba, quedaba impresionada. Sí, que la sangre que brotaba hacía un milagro. Hacía un milagro y después era de un suave olor. Es una sangre, digamos, perfumada, perfumada, y que hacía milagros y tal, y la gente quedaba impresionada. Y entonces, él se asemejaba más a nuestro Señor Jesucristo. Ya se aparecía por la virtud, físicamente, y era mucho más con los estigmas, ¿no? Y él decía, San Francisco, el doctor Pino decía, que San Francisco fue suscitado, como hemos comentado casi a lo largo todo del podcast, en un momento en que las otras órdenes religiosas estaban en mucha decadencia. ¡Qué bárbaro! En mucha decadencia, entonces Dios suscitó a San Francisco justamente para restaurar la civilización cristiana, restaurar la iglesia, poner trabas al mal que estaba avanzando con el protestantismo, etcétera, poner trabas al mal. Y debió decir una cosa interesante, que ustedes fíjense en cómo el mal avanza, pero Dios suscita un santo para que aplaste el mal, ¿no? El mal vuelve a avanzar, Dios suscita otro santo para que aplaste, ¿no? Y él decía, diga. No, 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 que incluso mencionábamos que el protestantismo fue retrasado 200 años y Dios seguramente llamó a alguien para que luchase esos 200 años después con el protestantismo, pero ese quizás no dijo... Sé que es una cosa muy curiosa. Sí, ¿no? Entonces, solo para... Sí, ¿no? El crotopino comenta justamente eso. Entonces, ¿qué pasó después? Que por así decir, el mal triunfó, entre mil comillas, porque el mal nunca triunfa, pero en las apariencias triunfó. Entonces, ¿será, porque está San Francisco y Santo Domingo? ¿Será que Dios no suscitó a dos santos? ¿O sí suscitó? Pero la opinión pública, la humanidad estaba tan decadente, los bernardones de la época no lo siguieron y lo rechazaron. Y eso, por así decir... Consiguieron extinguirlos, ahogarlos, ahogar la gracia de Dios. Eso dice, no se sabe, no sabemos. ¿Será que hubo... O quizás ese santo no fue fiel y no cumplió cuando dijo sí como San Francisco en ese caso qué responsabilidad. Qué responsabilidad, ¿no? El dominio dice, no se sabe, lo sabremos quizás en el juicio final o una revelación en un futuro. Pero él decía que Dios, por así decir, la dinámica de Dios es siempre suscitar una gracia superior para aplastar justamente ese mal que el demonio quiere hacer. Y le dice una cosa, en el siglo XX, 20-21, el dominio vivió en el siglo XX, no llegó al siglo XXI, pero le decía en el siglo XX, ¿qué pasó? ¿Será que Dios... Entonces, no decía, el mal avanzó tanto y eso nos tiene que hacer ver cómo Dios va a suscitar una gracia tan superior, más que San Francisco de Asís. Tiene que ser. Tiene que ser, porque si no, no llegamos a la altura para aplastar ese mal. ¿Cuál será esa gracia? Y él decía, es un interrogante. Es un interrogante, pero yo creo que esa gracia va a ser en la línea del secreto de María. Qué bonito. Y el secreto de María es justamente la consagración a esta señora como esclavo. Son gracias mariales, gracias que la señora va a comprar de Dios, va a pedir a Dios para que dé a la humanidad para que aplaste ese mal. Pero más, esa gracia que nosotros ni nos imaginamos. Qué barbaro. Porque justamente es un secreto. Hay un libro de San Luis Mariano Fórum que se llama El secreto de María. Es un secreto. No sabemos cuáles son las gracias que Dios tiene reservadas justamente para aplastar el mal en nuestros días. En nuestros días. Qué impresionante. Y hay como la importancia de decir sí, ¿no? Decir sí. Y por eso cuando se pone ese llamado delante de nuestros ojos, quién sabe si nosotros no estamos llamados a algo así, ¿no? Exactamente. Y detrás de nosotros hay muchísimas más almas. No solo es función de mi propia alma, sí. Pero si Dios quiere hacer depender de mi fidelidad también muchas otras almas. Es decir, no sabemos y toca ser generosos con Dios. Y lo que pasa es que muchas fidelidades, muchas almas dependen de nosotros. Es doctrina católica. Bueno, vean nuestro caso. Por la fidelidad del doctor Plinio. De el doctor Plinio nació la fidelidad del Monseñor Juan. Y por la fidelidad del Monseñor Juan estamos nosotros aquí y está este canal y todas las personas que dependen de este canal. Es como que va a un... Y esas gracias, Mariales, ese secreto de María ser desvelado gracias a esa fidelidad. Y ahora, y también, imaginémonos, si San Francisco hubiese dicho que no, ¿cuántos franciscanos no existirían? ¿Cuántos San Buenaventura? ¿Y cuántos otros santos el hermano Pedro en Guatemala? San Antonio de Padua. San Antonio de Padua. Bueno, usted mencionaba lo parecido que era con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tanto así que, bueno, Chesterton tiene una frase famosa que dice el ser humano que más ha representado a Jesús ha sido San Francisco. Impresionante. Y la mujer que más ha representado María ha sido Santa Bernadette. ¡Qué interesante! Pero bueno, volviendo al tema, él decía San Francisco era tan parecido a nuestro Señor Jesucristo que incluso él tuvo 12 primeros seguidores, de los cuales uno incluso se ahorcó. Uno fue apóstol, uno fue un traidor. Pero de esos 12 seguidores son de una santidad tan grande, uno, no recuerdo el nombre, platicaba con Dios todas las tardes como Moisés. Por favor. Otro fue elevado al tercer cielo como San Pablo. Impresionante. O sea, ¿me entiendes? Otro, yo no me acuerdo, pero cada uno tenía una cosa diferente que uno dice ¡Wow! Y es por eso lo que decía Terturiano, Christianus Alter Christus. Somos llamados a ser a nuestro Cristo. Una cosa que decía también otro piño cuando él leyó lo de los estigmas, que era tal la semejanza que había con San Francisco y nuestro Señor, que el Señor lo quería tanto y lo quería hacer tan semejanza a él que le dio lo mejor que él tenía, que eran sus llagas. Lo que eran las condecoraciones para un soldado es la mayor condecoración que puede tener que es justamente la llaga de nuestro Jesucristo. Creo que lo que más brilla a él en el cielo de nuestro Señor son a través justamente de sus llagas. Una cosa linda también, obviamente que todo esto con persecuciones, todo esto con las pruebas, con las luchas, pero a la vez se relata mucho de San Francisco en cuanto a las virtudes que más brillaban en él era de una alegría continua que comunicaba, contagiaba a los otros y eso también para contrarrestar una idea, una especie de nube densa y gris que existe sobre la idea de que cuando una persona dice sí a Dios, automáticamente está destrozando y está desperdiciando su vida porque está renunciando a todas las alegrías de este mundo y es mentira es mentira como que acaba de tomar un jugo de limón exacto y especialmente en la vida de San Francisco bueno, ustedes lo verán en la vida de los religiosos o sea, de verdad no hay personas más alegres que un religioso fiel a Dios que un sacerdote fiel a Dios etcétera pero que en San Francisco se manifestaba muchísimo esta alegría hasta con hechos así medio jocosos cuentan que una vez iban de camino en cierto momento llegaron a una parte en la que el camino se bifurcaba bueno, se dividían en tres mejor dicho y no sabían para uno de sus discípulos se quedó así como que ¿y aquí para dónde? y ahí San Francisco sí, ahí San Francisco le mandó dar vueltas sobre sí ¿sabe? como un niño y le dice hasta que no te diga no pares se cayó de mareado y le dijo sigue que no te he dicho que pare y ahí le mandó parar finalmente y quedó andando para Siena y dije bueno Dios quiere que vayamos para Siena y estando ahí operó otro milagro en fin fue toda la historia pero venga vamos a ese hecho porque ya se nos está yendo el tiempo de cómo esa fidelidad a Dios esa generosidad ese lanzarse por Dios trae también esa alegría de la que el mismo San Francisco fue gran portador pero bueno hermano le doy el micrófono porque ¿sabe qué? qué bueno que usted menciona eso porque de hecho hablábamos de los pros ¿no? yo creo que de los mayores pros es la alegría de haber dicho sí la alegría del deber cumplido la alegría de verdad de haber hecho algo por nuestro Señor Jesucristo ¿no? y es que bueno el título de este podcast es justamente eso tú que has hecho por nuestro Señor Jesucristo porque él dio todo por nosotros ¿no? murió en la cruz o sea primero se encarnó pasó 30 años digamos que no fueron fáciles ya de bebé lo querían matar tuvo que huir a Egipto o sea una vida dura luego llega a los 30 comienza su vida pública y muere por nosotros en la cruz dando todo todo por nosotros fue flagelado cargó su cruz cayó tres veces le trabizaron las manos los pies el costado y todo por salvarnos y nosotros ¿qué hacemos por él? ¿qué hemos hecho por él? es el momento de preguntarnos San Ignacio termina sus ejercicios espirituales con esa pregunta él dio todo por ti y tú ¿qué has hecho por él? no, es un un examen de conciencia yo creo que diario prácticamente ¿verdad? pero ¿cuántos los que están escuchando este podcast que siguen el canal etcétera ¿cuántos San Francisco de Asís no habrán? ¿cuántos jóvenes están en ese dilema y que Dios siempre nos habla el problema no es la llamada porque siempre está ahí sino la respuesta la respuesta que tenemos que dar nosotros y ahí pero ¿cuántos de nosotros de repente la historia está dependiendo de mucho de lo que están escuchando este podcast y que se encantaron con San Francisco de Asís y si esto sirve para ayudar a lanzarse no pasa nada mire nosotros tres ya nos tiramos vale la pena y podemos decir que vale la pena vale la pena vale la pena lanzarse mire no se van a arrepentir y yo creo que ninguno de los tres por lo menos hablo en primera persona no sé ustedes dos nunca en mi vida pensé que yo iba a acelerarlo nunca yo tampoco policía médico eso sí pero en cambio Dios sí pensaba eso de todos nosotros y bueno y eso es lo más importante que Dios sí lo pensaba y si él lo pensaba y si él lo quería fenomenal y no somos yo por lo menos hablo en primera persona también no soy modelo de nada pero puedo decir que vale la pena sí igual igual lo apoyo así que bueno tendríamos todavía yo creo que mil cosas que decir incluso muy importantes que se nos pasaron pero bueno también yo creo que Dios quiso que dijéramos lo que dijimos y quizás incluso más adelante podamos hacer una segunda parte pero pidámosle mucho a San Francisco que él pues nos ayude a siempre decir sí exactamente que lo tomemos como un ejemplo de pureza de humildad de alegría de alegría y de sobre todo eso de decir siempre sí a Dios de cargar nuestra cruz y ir contra el mundo ir contra los bernardones del siglo XXI y no importa nadar contra la corriente al contrario qué alegre ¿verdad? ser de los pocos que se animan a dar la vuelta y nadar contra la corriente porque todo el mundo hace las otras cosas yo las voy a hacer no va a ser duro va a ser difícil sí pero va a valer la pena ahí está la belleza de la entrega exactamente si fuera fácil ¿verdad? si no no vale la pena es que cuanto más oscuridad las estrellas más brillan exactamente así que bueno yo creo que hermano Fernando si usted nos puede hacer la caridad de rezar un ave maría final claro que sí pidiendo pues a nuestra señora que así como ella fue la que mandó a San Francisco y a Santo Domingo que interceda por nosotros y para hacer de cada uno de nosotros aquello que estamos llamados a hacer decir siempre sí a nuestra señora a Dios y cumplir enteramente con nuestra misión no al 100% sino al 1000% en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén auxilio de los cristianos ruega por nosotros San Francisco ruega por nosotros en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén